En el auditorio principal del Centro Popular Comercial CPC se ha cumplido la mañana de este jueves un nuevo comité de seguimiento para la protección de la sienaga San Silvestre, convocado por la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja y al que se ha referido el abogado y ambientalista Leonardo Granados. Nosotros lo que estamos diciéndole a las autoridades es que los organismos de control en su competencia individualicen las responsabilidades de los funcionarios que durante tantos años con actos de corrupción han generado este impacto negativo a la sienaga. Lo propio ha hecho el director de la Corporación Autónoma de Santander, Alex Cevich Acosta. Hoy acá desde el distrito de Barranca Bermeja estamos atendiendo el llamado respetuoso que nos ha hecho la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios en acompañar también los requerimientos de las comunidades que están obviamente muy interesadas en poder evitar la contaminación que se siga contaminando nuestra sienaga de San Silvestre y todo el complejo sienaguero que hay en la jurisdicción del distrito de Barranca Bermeja. También el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Jasman Ríquez, se ha referido a este encuentro. Nosotros llegamos ya con implementación de un plan de acción que todavía estamos construyendo, pero que paralelamente ya lo vamos accionando principalmente en todo lo que son las generaciones de vertimientos alrededor de la sienaga en asentamientos que no están legalizados y que desafortunadamente pues están contaminando la sienaga. Las acciones desde agua de Barranca Bermeja como la actualización y presentación de la planta de lodos al gobierno nacional y temporalmente lo estamos anunciando el día de hoy, vamos a buscar tratamientos que se puedan hacer durante este tiempo que construyamos la planta para que no tengamos que disponerlos nuevamente dentro de ella. En este comité de seguimiento también se ha hecho referencia a temas como invasión de predios en ronda protegida para la acartación de aguas para el consumo de los ciudadanos de Barranca Bermeja.